Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 6 de noviembre. De la luna A. En Barcelona de España, San Severo, obispo y mártir, el cual, por la fe católica, taladrada con un clavo la cabeza, recibió la corona del martirio. En Tones de África, el triunfo de San Félix Mártir, el cual, hecha su confesión de la fe y dejado para atormentarle más tarde, el día siguiente, según refiere San Agustín, exponiendo en su festividad un salmo al pueblo, fue hallado exánime en la cárcel. En Teópolis, que es Antioquía, diez santos mártires, de quienes se lee que fueron atormentados por los arracenos. En Frigia, sanático mártir. En Vergen de Flandes, el tránsito de San Winoco Abad, el cual, esclarecido en virtudes y milagros, sirvió mucho tiempo aún a sus propios súbditos monjes. En Fandi de Campania, San Félix Monge. En Limoges de Aquitania, San Leonardo Confesor, que fue discípulo de San Remigio Obispo. Siendo de origen noble, eligió vida solitaria y fue esclarecido en santidad y milagros. Su poder resplandeció principalmente en libertar cautivos. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias.